La Junta Central Electoral como órgano responsable de la organización de los comicios electorales, además de que es la responsable también de lo que tiene que ver con el registro de la nacionalidad y la base de la dominicanidad en nuestro país, ha dado plazos al Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo para que reformulen o adecúen las boletas correspondientes a los candidatos a diputados en la circunscripción 1 y en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. La Fuerza del Pueblo ha sido un caso bastante mediático en este contexto porque tiene que ver con la candidatura de Rafael Paz, que ustedes saben que en un primer momento aspiraba para senador, luego entonces ya se movió que sí, o primero aspiraba a alcalde y luego se movió que sí a senador y luego llegó la negociación con el PLD y el PRD donde formaron la coalición Rescate RD, entonces se pasó a apoyar a Domingo Contrera en el caso de la alcaldía por el Distrito Nacional y él tuvo entonces que declinar sus aspiraciones en ese sentido. Luego ya se anunció que sería para el caso de la diputación. La Fuerza del Pueblo pues llevó a cabo un proceso de consultas internas y hubo resultados. El punto es que la candidatura de Rafael Paz fue impugnada ante el Tribunal Superior Electoral y emitió una sentencia. La Junta, el partido, perdonen, no acogió esa decisión y lo puso y la Junta entonces le dijo que no, que tienen un plazo. Estamos otra vez con el tema de la gripe y las alergias. Perdonen que esto pase en vivo. Leonel estuvo en la propuesta de los candidatos del Grupo Corripio y se le preguntó al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este caso. Mira, la solución no me ha parecido correcta jurídicamente por parte del Tribunal y por tanto no me parece justa. ¿Por qué razón no estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal? Porque el Tribunal fue apoderado de una instancia en la que alguien decía que había obtenido, en este caso fue una encuesta, había obtenido resultados favorables y que fue excluido de la boleta. Bien, ¿qué debe hacer el Tribunal? Fallar con respecto a eso. Está apoderado sólo de esa decisión. El Tribunal ha fallado, como dicen los abogados, extrapetita. Ha fallado más allá de lo que se le pide. Entonces ha pretendido reordenar la boleta de la fuerza del pueblo y decir cómo la boleta debe ser. Esa sentencia está viciada porque ha fallado más allá de lo que ha sido jurídicamente apoderado. Ahora, con respecto a la Junta, nosotros decimos, ¿cuál es la política de género electoral? ¿50-50 o 60-40? Es 60-40. Por consiguiente, no se puede obligar a un partido a tener tres candidatos a diputados y tres candidatas a diputados. No, perfectamente puede ser cuatro y dos, porque el mecanismo no es 50-50 en cada caso. Por lo tanto, yo creo que la sentencia está viciada y que la decisión es injusta. Y que la fuerza del pueblo tiene toda la razón en ordenar su boleta electoral como corresponde. Y estamos buscando una solución definitiva en base a la razón jurídica y a lo justo. Y tenemos de plazo hasta el día de mañana. Bueno, va a adelantar porque ya lo que queda es una sola. Sí, pero no le puedo adelantar porque estamos negociando. Ah, está bien. Estamos negociando. Fue la respuesta de Leónel Fernández porque hoy, justamente hoy, vence el plazo. Vencía ayer y la Junta lo extendió hasta hoy a las cuatro de la tarde para que reformulen la boleta. Y ahí él dijo, bueno, vamos buscando los mecanismos legales y justos, porque tanto a la fuerza del pueblo como a los simpatizantes han entendido que la decisión, tanto del tribunal como de la Junta, no se corresponde. Hay varios puntos de vista sobre este particular. Pero, en sentido general, lo que ha dicho Fernández es que van a emitir, están llegando a acuerdos y en el día de hoy, lo darán a conocer. Vamos a la pausa, señor director. Y al regreso, vamos. ¡Gracias!